En definitiva no es un centro, lo que hemos formado es una cámara de transporte por pedido de CATAC a nivel nacional, que es lo que va a nuclear a los distintos centros del sur de Córdoba. Ya está constituida, hemos empezado a trabajar. Creo que va todo muy bien. Hemos hablado con las distintas empresas que hemos podido, pero ahora estamos a la espera de poder tener una reunión con la Asociación Rural. Vamos a ir a pedir, en la medida que se pueda, tener una reunión para el próximo lunes para ver cómo vamos a enfrentar el tema de la cosecha y el tema de tarifas y las cuestiones que se vienen, porque por ahí también se habla de la sequía y que estamos un poquito complicados. Pero bueno, esa es la idea por primer momento.